Construyendo desde el amor, paso a paso. Uno de los principales miedos de toda mamá, todo papá, abuelos, tíos y hasta vecinos, son las pataletas de los niños. Y yo hay veces no lo entiendo, porque nosotros como adultos también tenemos episodios en los que perdemos el control, en los que no sabemos cómo nombrar lo que sentimos, en los que lo único que necesitamos es o que nos dejen solos o que nos abracen o que nos digan cómo debemos comportarnos. Entonces, las pataletas van a ser siempre de terror si son miradas desde el punto de vista del adulto. Si nos ponemos en los zapatos del niño, probablemente simplemente damos un abrazo y le decimos al niño que lo entendemos, porque a nosotros también nos pasa.